Fernando Galeano, a quien de cariño en el Barrio 20 de Julio le conocen como El Gordo, es pionero de una maravillosa iniciativa deportiva, que nace como un sueño y luego pasa a ser una realidad con el apoyo del ente deportivo del municipio y comerciantes, como Darío Gómez, que permitió que rodara la primera pelota y tuviera su primer identificación en la cancha. Empezamos acá con los niños del barrio, el hijo mío quería entrar a una escuelita de fútbol, hice unas llamadas, me contacté con este señor Chuty, director de deportes del municipio, y me dijo que convocara, que él me enviara un entrenador, y pues hasta el momento llenamos esa cancha, ahí está, hemos recibido apoyo de mucha gente particular, que nos han regalado balones, nos han ayudado con petos, la gente nos ha colaborado mucho, bien en el estreno en el refrigerio, agüita, la gente se ha prestado mucho para eso, la comunidad está muy contenta con esto. 75 niños y niñas hacen hoy parte de este proceso, que también cuenta con la participación de 12 miembros de comunidades indígenas, dos factores que hacen de esta bonita causa un proyecto incluyente, en el que no importa las condiciones del terreno, ni las dificultades, solo el deseo de hacer deporte e integrarse con el entorno barrial. La receptiva ha sido muy positiva, porque desde que se inició el proceso, se han ido sumando mucho más niños, entonces desde ese lado ha sido positivo el impacto en esta comunidad. Queremos que siga creciendo, queremos que se siga incentivando este tipo de procesos en el municipio, y bueno, hasta ahora ha sido como positivo el proceso. Pues bien, porque nunca había llegado esto acá a enseñarnos, jugar fútbol. De donde quieran, el que quieran, el niño que venga de 15 años hacia abajo, se le abren las puertas para que entrenen los martes y los jueves a las 4 de la tarde en la cancha. Todo niño que quiera está bienvenido y se recibe acá, porque la idea es integrar los niños, los barrios y cambiarle la imagen a este barrio. Un ambiente ideal para que los chicos puedan departir, recrearse, hacer actividad física y hacerle el desquite a las necesidades que a veces hay en estos entornos urbanos, en los que seguro ruedan las ilusiones, como lo hace la pelota en el escenario improvisado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!